¿A poco no es cierto muchachos? ¿Soy más infiel de los viejas, sí o no? Todos los distintos hombres ahí lavando trastes, lavando ropa, trateando, haciendo la comida, bien encargado. ¿Y tal de para qué? Para que nos inviten a chupar los fines de semana los culeros en los barrios de cabaleteros y comentamos nuestra chile de otras viejas que uno ni conoce. ¿Los siempre son? ¡Los siempre son? ¡Los! Bueno, pues el festejado es? ¡Los! ¿El festejado es? ¡Los! ¿Has sido todo el barrio? ¡Los! ¿Ustedes se llaman todos los colegas con el cabaleteros? ¡Los! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más huevos! ¡Gracias! 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 vamos a ver si hay que escuchar la tristeza ya vamos a ver a ser mamá nos quedamos y debe no ya que se ve este cabrón no 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 ¡Gracias! 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 ya se llevan un amiguito por una madre ¡un salud de esta banda muchachos aquí en la cámara! ¡Que se ven esos duele! ¡Que se ven esos duele! Pero si con mucha tristeza quiero decirles que el Mayello, de la América de la América que levanten la mano los que lo vean a la América y si se cree que son más chingones que la selección de la mano los de la América son Juegos los de la América son Juegos como en el fútbol anda los únicos hotelos, el Luis y el Alex le van a la equipo más chingón de México arriba el Costa Azul en última es la cabezo Pichón de Alatán ¡Avítense para mí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!